Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, aseguró que Andrés Manuel López Obrador no tendrá constructores favoritos como sucedía en otras administraciones, así como tampoco habrá clemencia para las empresas señaladas con actos de corrupción. Puedes leer, AMLO nombra gabinete íntimo de presidencia, descubre sus perfiles no habrá favoritos del sexenio como se acostumbra decir en algunas ocasiones, dijo el ingeniero, quien fue invitado al foro Estrategia Banorte 2018.el, titular de la SCT designado por Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá clemencia para quien cometa un acto de corrupción. Así como se garantizarán los contratos que no tengan ningún problema. Entérate, reforma educativa se cancelará, reitera AMLO ante Peña Nieto Jiménez Espriu prometió que crearán más de un millón de empleos cada año, algo que se logrará si el Producto Interno Bruto, PIB, crecerá más de 4%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!